Desborde de emociones en Miami tras hacerse pública la muerte de Fidel Castro. Miles de anticastristas de distintas generaciones han festejado la noticia en las calles de la pequeña Habana, donde la noche ha sido larga, ruidosa y reveladora de la intensidad de los sentimientos del exilio cubano. No debería estar feliz porque una persona ha muerto, pero él separó a mi familia. Mis padres nunca volvieron a ver Cuba, así que hoy me alegro por esto. Lo están celebrando porque saben que esa persona hizo daño a sus padres y a sus abuelos, así que no hay división aquí esta noche, todos lo celebran. Todas las generaciones están celebrando la muerte del dictador. Varios congresistas cubano-estadounidenses han mostrado en Twitter su alegría por lo ocurrido y han expresado sus deseos de que la desaparición de Castro facilite la llegada de la libertad y la democracia a la isla.